Música ¿Qué voy a hacer acá hoy? Voy a saltar de un avión y un paracaídas ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Nada, saltar y pasar la rígula más extremo que se ha podido hacer hasta el momento ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a saltar de 10.000 pies de alturas A saltar de 10.000 pies, eso es de locos Música Choques a cinco Música 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 Música